La noria del tiempo, que no pasiendo girar inesorablemente, nos ha traído de nuevo a las puertas de un nuevo año y a la celebración de la Navidad. La cultura cristiana se festeja el nacimiento de Jesús, pero es bueno que aprovechemos la ocasión para celebrar también otros nacimientos. Deben hacer en nosotros la esperanza y las ganas de luchar por conseguir un mundo mejor, para avanzar en la búsqueda de soluciones a los problemas del hambre, las desigualdades, las guerras y la destrucción del planeta. Deben hacer en nosotros la convicción de que no podemos permanecer con los brazos cruzados ante los que nos están hurtando los derechos laborales y sociales, ante los que nos cercenan la justicia y la igualdad y nos limitan las libertades y la democracia. Deben hacer en nosotros renovadas ganas para el encuentro y la solidaridad, para mirar a nuestro alrededor, ponernos al lado de los que sufren y combatir la injusticia. Que la Navidad nos traiga paz, salud y felicidad, y fuerza para no renunciar a los anhelos y a las ganas de luchar por nuestra familia y nuestra comunidad. Que 2016 sea un año para los derechos de la ciudadanía y la justicia social. Que sea un buen año para Gran Canaria y sus necesidades. Que el 6 de enero los Reyes Magos nos traigan todo lo que anhelamos. Paz y felicidad para todos y todas. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Feliz Navidad.